Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al Arte del Aroma, mi nombre es Nelson. El día de hoy hablaremos de una fragancia árabe que me voló la cabeza. Una fragancia que de verdad creo que merece la pena que tenga muchos más reflectores. Ustedes como yo sabemos que las fragancias árabes están reventando el mercado con buenos aromas, buenos precios, buenas inspiraciones, perfumes propios, de todo hay en el mundo de la perfumería árabe. ¿Quieres saber de qué fragancia vamos a hablar el día de hoy? Quédate a ver este video. Y antes de comenzar este video quisiera hacer una mención que este perfume me lo regaló El Patrón, productor del programa El Esprayazo Talk Show, que les mando un fuerte abrazo a todo el team, a Manny, al Mago, a Oloroso, al buen patrón que fue el que me hizo llegar este perfume y que por él estamos haciendo esta reseña de este gran perfume llamado Double Vainilla de Le Chamou. Vean la botella, una botella preciosa, una tapa como si fuera una aguilita en la parte de arriba, un cristal grueso, vean la base, es impresionante y quiero que vean el atomizador. Es un atomizador presurizado, vean, tira una cantidad impresionante de líquido, tira bastante, como lo pudieron ver es presurizado, entonces tenemos una tapa muy bonita, una botella que nos trae mucho recuerdo de otra marca y un atomizador al estilo Dior, presurizado, todo esto por quizá menos de 50 dólares. Es una fragancia que de verdad es espectacular desde la presentación, yo tengo un tester, pero pueden ver el canal de Manny donde presenta la caja y cómo se abre, es una caja que se abre como si fuera un regalo sorpresa, tiras y se abre por completo y expone esta botella. La botella obviamente nos va a traer recuerdos, vean la tapa de Double Vainilla y les voy a presentar Emir Celestial. Las tapas son completamente similares una con la otra. Pasemos a la botella, la botella nos recuerda inmediatamente a una botella de Sherhoff, como esta es Monkey Special, es muy similar, obviamente estas tienen mayor cantidad de mililitros, esta es de 100 ml y es una fragancia que de verdad vale la pena desde la caja, la presentación, el precio, el aroma, como les dije, Le Chamou es una marca de Emper, el cual en México lo distribuye BL Perfumería para que vayan a buscarlos en sus redes y en sus páginas porque traen muchas y muy buenas propuestas de la perfumería árabe. Pasemos al aroma. Esto es una delicia y es un perfume que antes de decirle a cuál se parece deben de ir por él porque vale y vale muchísimo la pena. Double Vainilla es una fragancia con un estilo clásico, de un hombre que sabe lo que quiere porque es sumamente masculina, es una fragancia fuguerosa, es una fragancia que entre sus notas tendremos nuez moscada, canela, regaliz, lavanda, toques amaderados, por ahí tendremos sándalo, tendremos vetiver, un ligero toquecito cítrico y sí señores, ustedes escucharon de mí las notas que son exactamente iguales a las de Sauvage Elixir. En Double Vainilla de Emper tendremos una inspiración perfecta y muy, muy buena de Sauvage Elixir. Cabe mencionar que en un en vivo previo yo ya había presentado otra inspiración en un Deacon, en un perfumero que me hizo llegar un buen amigo aquí en Guadalajara, al cual le mando un fuerte abrazo Jesús, gracias. De hecho hay un en vivo en el canal hablando de mis primeras impresiones de Save Elixir, no sé si alcance a ver, Save Elixir, también de Emper, Intimation, en este Deacon y la Espada Azul. Los tres perfumes me parecieron muy buenas inspiraciones, muy buen trabajo por parte de Emper. Cuando recibo yo Double Vainilla, lo olí y dije increíblemente similar a Sauvage Elixir. Si, por menos de 50 dólares puedes conseguir algo que cuesta tres veces más por lo mínimo y tendrás un aroma sumamente similar, es un aroma en el cual tendremos una salida ligeramente especiada, ligeramente cítrica con un puntito. En la original tendremos mucho, mucho regaliz, es una nota que te puede llegar a recordar a una especia, pero con un fondo anizado, como un tema que coloquialmente aquí en México lo asociamos con perfumería para señores de avanzada edad. Aquí decimos eso huele a viejito. Entonces creo que la gente de Emper Lechamú lo que hicieron es traernos una inspiración muy buena, pero rebajándole ese punto que causó mucha división de opiniones en Dior que fue el regaliz. En español y en resumen, en Double Vainilla de Emper tendremos una fragancia inspirada en Dior Sauvage Elixir, pero sin ese regaliz tan potente y tan marcado, agregándole un fondo un poquito más de lavanda clásica en el perfume de Dior, un poquito más, como decirlo, más brillante la lavanda, menos regaliz, con un puntito más notorio en el fondo de una madera dulce, como un sándalo, pero con un toquecito de vainilla al fondo, lo cual para mí hace de este perfume Double Vainilla una joya de fragancia. Si yo soy fanático y si tú eres fanático de Dior Sauvage, pero en algún punto te llegaba a molestar este tema del regaliz, no lo pienses más y vete por Double Vainilla de Lechamu, porque tiene lo mejor de Dior Sauvage Elixir, pero sin tanto regaliz. ¿En duración y proyección cómo andamos? Esto es una bestia, esto es una bestia que te dura arriba de 12 horas y te proyecta muy bien 3 horas. Esto tendremos una duración en mi piel, me ha dado algunas 10 horas más o menos, perceptibles en piel, y una proyección buena y muy fuerte de casi 2 horas. Esto, señores, es un perfumazo, que es una inspiración, como dije, sin tanto regaliz y con un poquito más de lavanda y un punto más dulce de Dior Sauvage Elixir. Entonces, no lo piensen más, de verdad. Tendremos buena duración, buena proyección, un aroma inspirado en una que para mí es el mejor lanzamiento de los últimos años de toda la perfumería de diseñador, que es Dior Sauvage Elixir. Tendremos una botella tipo Cherkof, una tapa muy, muy bonita. La verdad es que la presentación es preciosa, el aroma es delicioso, es una fragancia señorial, es una fragancia de alguien que sabe, que sabe cómo está la vida allá, que quizá tiene una o dos pensiones que dar para un señor maduro, para un señor elegante. Pero la ventaja que le veo yo en la Chamou, que es una fragancia que al quitarle el regaliz, le das un punto más de versatilidad. Quizá no para un joven de 15 años, pero para alguien de unos 20, 25 en adelante, que quizá olió esta y dijo, no, esto huele a viejito, aquí tendrá de ese punto más rebajado. Para mí es un Dior Sauvage Elixir, con más lavanda, un punto de vainilla, menos regaliz, lo cual para mí lo hace un Dior Sauvage, más Elixir, un Dior Sauvage Elixir, perdón, mucho más versátil. Una chulada de fragancia que deben de ir por ella de Le Chamou by Emper Double Vainilla. Y hasta aquí llegamos en el video y no porque me hayan regalado este perfume cambió mi opinión. Esto es un perfumazo, me lo hayan regalado o lo haya comprado para que no se desvíen por ese tema. Es un perfumazo, cada nariz es un mundo y cada quien cuenta como le fue en la feria. Déjenme en los comentarios si ya probaron Double Vainilla de Le Chamou y copiándole un poquito a Sebas de Olor de Mis Olores. Nos vemos en el próximo video.